Chóper Zimbá de Morelia En esta época de cuaresma en que aumenta la demanda de pescados y mariscos, la Profeco realizó en el mercado de independencia de Morelia un operativo para evitar el alza injustificada de precios y para que los comerciantes mantengan la lista de costos a la vista del consumidor. Hemos pedido que también se respeten los precios, que no haya una elevación de precios injustificada, pero además muy importante que tengan los precios al frente, que se exhiban, de tal manera que el consumidor tenga a la vista el precio para que lo pueda comprar. En la presente temporada, la población acostumbra a consumir mariscos y evitar las carnes rojas, por lo que la oferta es vasta. Pues ahora sí que productos del mar de muy buena calidad, Huachinango, Rovalo, Liza, Sierra, Mojarra, Bagre. Cada viernes de cuaresma, la mayoría de los expendios de alimentos cambian la carta para ofertar platillos que no lleven carne roja. Los chiles de rellenar, las tortitas de papa, las tortitas de camarón, pescado dorado, caldo de pescado, caldo de camarón, caldito de pollo. El delegado de la Profeco en Michoacán, Miguel Idelfonso Mares, indicó que el exhoro a los comerciantes que para que mantengan los precios en un rango moderado y a la vista es con el propósito de evitar multas. Por eso nosotros estamos actuando y más que nada estamos haciendo la presencia para evitar sancionar. Lo que queremos es que se cumpla con las disposiciones legales y no vernos en la penosa necesidad de infraccionar a cualquier comerciante. El abstenerse de alimentos con carne responde a una tradición religiosa que indica de Cristo murió en viernes. Pues es una tradición de la Iglesia Católica Apostólica y Remona. Desde que yo me acuerdo eso es lo que nos enseñaron. Y antes, anteriormente, la vigilia era toda la Semana Santa. Desde que empezaba la Semana Santa no comías carne roja. Durante la inspección a los negocios del mercado de independencia no se detectó comerciantes que habían incurrido en la elevación del precio en los productos de cuaresma. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV.